y ya volvimos una vez más con esta increíble serie esta serie que ha sido impecable porque hemos ganado en todas ilegalmente todo 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 es que ahora vamos con el jefe que dejamos no sé quién era supongo que es saber algo de mar es que no me acuerdo creo que era un pulpo o un que la ballena ya salió hace rato en una de las carreras pero creo que sí es un pulpo o un cangrejo cangrejo a huevo pulpo yo lo dije yo lo dije muy bien te rifaste así que vamos a echarnos una carrerita a ver quién es el más pro de este maldito juego ten en cuenta que él es de agua este güey se maneja unas velocidades impresionantes en el agua y sigo sin avanzar pero esto ya no es novedad ay cabrón dejas oye este güey deja cosas este güey deja deja minas calma tu desmadre que voy a tener que estar forzado ay cabrón que idiota forzado a usar la fuerza tranquilíseme se me tranquilíseme ah no le di otra vez no le di de dónde le salen esas minas eh ay wey 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 a tu izquierda 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 chingao a tu izquierda me puso una mina en la cara el cabrón parece eso a ver si me vuelves a alcanzar chavo adiós adiós ah ya se quedó atrás te digo esto es cuestión de que le darles una pequeña ventaja para que se sientan bien consigo mismas que no sientan perdedores aunque lo son no sientan perdedores también sientan que participen si le des su medallita de toma participaste en esta carrera eres especial claro mi amigos otra vez con las veces bueno bueno ya después los haré otra vez ocho por cada nivel me está retando otra vez tengo que hacer todas esas cosas pues vamos a ver qué tal sale vamos a ver de una vez si podemos agarrar estas ocho ahí está una de volada aprovechando que nunca arrancó bien quítense necesito esto ya está a ver pela los ojos pela los ojos y otra y otra a ver a ver a ver pela 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 ven ya la vi ya la vi ya la vi ya la vi espérense cabrones que no ven que tengo una misión aparte de ganarles chingao demones faltan tres dos dos vaya es la otra no la vi ahí estás así o más fácil papz así o más sencillito carimático damela damela vámonos nada más es ganarle ese chango para 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 venga 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 tómalas estrelló el changuito camino libre mis amigos camino libre para conseguir el primer lugar que ya nos distingue que nos caracteriza amiga ballena amiga ballena primer lugar con moneditas y todo si a huevo mi amigo ya lo conseguimos te sorprende no obviamente no porque vamos bien vamos bien de una vez iré o no de una vez iré no si puedo con esa de una vez por qué no gracias de ailanda a crescent island ya vi una monedita y sigo sin arrancar pero no hay problema dos moneditas de una vez dos moneditas ya vi la tercera hasta estaba escondida cabrón papap bueno de eso se trata qué estoy haciendo ay cabrón no vi la moneda no vi la moneda demonios la abren un chingo a demonios estoy sintiendo miedo no 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 espérate espérate te atoraste cabrón ya chingo donde están las demás aquí hay una aquí hay una aquí hay una aquí hay una faltan un buen y no las vi y voy en último lugar ah no mames ya la vi otra por arriba seguro si a huevo go for it cabrón fue en último lugar por tus pinches monedas esto pinta horrible bueno ya ni pinta ya está hecho es una porquería ya llegaron a la meta esos güeyes no puedo pasar a nadie no puede ser no puede ser truncan mi carrera ve cabrón que pinche vergüenza cabrón ahhh maldita sea que pinche vergüenza no quiero que vean esto muchachos no quiero que vean esto finis me lo festeja el hijo de su madre último lugar nada más voy a censurar esto se ve horrible se ve horrible está censurado que que quien queda en último lugar quien sabe yo estaba recogiendo monedas no sabía que había una carrera aquí la verdad pero pues a ver ahora sí ahora sí viene la buena cómo le haces pinche tortuguita cabrona bueno ya sé dónde están hasta la tercera venga vale pinche tigresito ese cabrón yo lo traigo de cliente bueno ya está venga ahora sí cabrones colega b*** qué es louna me falta de adentro esto pinta mejor, aunque todavía tengo que alcanzar los cabrón, venga ay casi le doy este huevo venga puchediri, está a un lado mi amigo mejor de una vez, hay que ahorrarnos el golpe quien está en primero, quien es, quien sabe, pero toma pinche tortuguita cabrona hijo de tu madre, toma tortuguita, la venganza es dulce y se sirve en un caparazón venga, venga, por fin un reto maldita sea, hace rato estaba llorando y, digo no hace rato no pasó nada nunca, esta es la primera vez y en primer lugar, primer intento, primer lugar, ocho monedas felicitación de mi amigo elefante, ya te puedes ir ahora si, ya no molestes ya aquí no tengo cabida porque, ya se acabó este, vámonos por acá, a la salida yo te acompaño, gracias muy buena carrera, eh, muy buena carrera ahora quieres correr, bueno, volar, venga, venga, pero avísame por donde se tiene que ir, caramba porque uno se levanta así como si nada, no sé ni por dónde hasta que dejas las chingadas banderitas, oye, hasta que dejas las banderitas, ya sé por dónde carajos es, ¿no? venga amigo, no sé por qué te, te rebajas a retarme amigo, si yo soy aquí el, el number one cabrón, ay cabrón, esto no es cierto, no es cierto, espérame, seas malo también, estás viendo y no ves, jome espérame, 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 ahorita te alcanzo, amigo, ahorita te alcanzo, espérame y si pierdo con este güey me quita globitos, o qué carajos lo dudo ve, no me sale esa vuelta ay, pinche ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya ya, no está ya, ya no debe de dejarme muy atrás ah, se puso reñida, estuviste practicando, amigo, ah ya déjame pasarte sabes que esta vuelta me cuesta un poquito no te pongas pasado de lanza porque me voy a enojar esto está listo ah, 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 ahí, 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 ahí ¿cómo? yo llegué primero yo llegué primero ¿eres un cabroncito yo llegué primero? pero bueno él es el que manda aquí es el genio el genio elefante hindú vamos por unas moneditas vaya y regresamos al principio a hacer leyenda de nuevo a por fin vaya ya vi que es un poquito antes del go o sea unos a pendejo no la agarré yo creo que unos un segundo antes del go ya vi otra a ver si no se me la como con patatas esa y me caigo a esa madre ahí esta el freno mejor porque si las moscas arriba hay otra abajo hay otra no la agarré pero bueno ya están todas ya prácticamente están todas unos ya está una ah ne la voy a agarrar chingos de una vez sí 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 ya sé huevón si no mames al rato se me iba y se me va a complicar un chingo por de una vez so ya a partir de ahora es un picnic esto vamos a hacer maldades vamos a hacer maldades vamos a hacer maldades un poquito sentir adrenalina mam ya ya sü venga 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 andou on fire on fire una más una mas en ocho monedas se parece un chingo a la primera esta o me metí a la primera, ah no, 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 ahí está, ya ven, es antes del gol, nunca más voy a hacer otra vez el ridículo, en el juego, en la vida real, se me da como, como si fuera un verdadero talento, ya está, ya está, si es sencillo, ocho monedas, un primer lugar asegurado, la diversión infinita, Nitro Forever, entonces tranquilidad amigos, vean el mapa, llevo como 3 kilómetros de ventaja, esto es fácil, y pensar que antes me ponía bien histérico, porque no lograba eso de las moneditas, si, en algún punto lo intenté, o sea, legal, pero, o sea, me hacía muy complicado, o no tenía la técnica, o no sé, o como antes les había dicho, en algún momento, no tenía suficiente tiempo con la consola, dado que me la prestaban, y pues no me daba chance de jugar todo, pero ahorita afortunadamente tengo la oportunidad, y tengo esta habilidad que me ha dado el mismísimo Jesus, con su permiso, pero voy a agarrar eso, eso, me caía el agua a propósito, tenía medio sucio el carro, chingale voy en ultimo lugar, eso no se siente bonito, chinga chinga, 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 corre corre corre, no mames, no, 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 corre, 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 corre... nada nada nada, eso, hijo de su madre, ahora si me dejaban bien lejos, demonios, demonios, venga 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 esto va a estar pero no están tan lejos va a estar perro ratona híjole híjole es la última es la última cuárdate donde demonios está porque si no voy a valer tres kilos de demonios esto pinta para un cierre de épico, de leyenda dame 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 de esa maldita, dame 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 venga yo tengo uno, elegítense todos tigretoño ven acá ven acá cabrón, ahhh que tonto, disparé horrible, ahhh tigretoño tigretoño me regreso todas las que le echo en las carreras si lo vamos a intentar de nuevo pero eso va a ser en el siguiente episodio de esta serie de Diddy Kong Racing los espero en el siguiente episodio donde ahora sí, se los juro, vamos a ganar esa carrera bienvenidos otra vez, vamos a intentar de nuevo esto que la última vez por un pelo de rana no pudimos obtenerlo estar hecho en el segundo episodio, pero esta vez me siento confiado chingada madre nada, 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 nada que no, que no venga esto me quita un chingo de tiempo no están tan lejos otra vez, me parecía tradición que me caiga en esa madre, ay, tradición dos veces, venga, si se puede, ya, esto ya está más papá, eso, eso, ya estamos, más vale que tiembles, pinche chango, por si, yo no merecía que le dijera eso, eso, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a tratar de darles, digo, de quitarles la satisfacción de quedar en primer lugar, porque ese lugar es mío, quítense, ándale, pinche, tigretoño, me la debes, cabrón, no mames que otra vez voy a quedar en segundo lugar, cabrón, no, 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 maldita sea, todo por caerme en el chingado puente, demonios, tengo que intentarlo de nuevo, tengo que hacerlo otra vez, venga, go perro, no, pues no salí tanto, y es que aquí todo, cabrón, estoy bien pinche, todo idiota, venga, no, 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 oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, ya salió, ya está esto, ahora sí, ahora sí, teman, teman, ante mí, muere alguien, no le di, ya estábamos, y tenemos dos vueltas para alcanzarlo, venga venga esto ya esto es pan comido, quítate ratona pache banjo ahí les dejo una manchita eso es todo, eso es todo, ya regresamos al lugar que nos pertenece, los primeros lugares venga venga venga, ya estamos, lo puedo firmar, por fin lo hemos conseguido después de tres intentos estamos en el primer lugar, estamos haciéndolo bien, estamos con todo de vuelta a las andadas logrando todo, vamos a regresar con, si logramos esta carrera la vamos a hacer, esta carrera para enfrentarnos de nuevo al triceratopo esta carrera está chida, me gusta, me gusta porque es un avioncito venga, eso, vean ya todos, todos genial siento que allá adentro hay una chingada moneda o si hay, si se puede pasar bien sabe, ahorita lo checo, ahorita lo checo cuatro moneditas, íbamos ganando, eso es bueno nos falta una moneda, estoy seguro que está detrás de esta madre viejo lobo de mar, ya sabe como se manejan estas cosas mira cabrita Gracias padre ya está tranquila, mis amigos parece que este metro, ya es algo muy bueno amigos Dura changa, pura changa buena suerte, todos, ayuda café Es un paseo muy tranquilo, muy desestresante, a pesar del fuego y toda esa onda, pero pues si le quitas eso está muy bonito, andar paseando en avión por estos lares, un pterodáctilo, y este wey que está en todas las chingadas carreras, ya saben como se las gasta el amigo. Upsidu, indeed, fíjense ese mortal, perfecto, ya otra vez vamos contra la morsa, según esto se pone más perro, porque ya es un reto más avanzado, es que vamos a enfrentarnos a la morsa, no, 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 esa morsa, esa daba miedo, Pero esta, ah chinga no es cierto, no es la morsa, es el que se la topo, ah que idiota, dame mi promo especial, que se arme, que se arme, Ahora si ya sé como salir, homie Eh, no me sorprendiste papá, ay hijo de tu madre, ay cabrón este wey me pinches aplasta, ah no seas mamón, ah, maldito tramposo, asqueroso, hace rato estabas fingiendo, verdad cabrón, estabas fingiendo, cual, no seas mamón, y todavía me aplasta esta chingadera, Wow, me está haciendo, pero, caquita eh, caquita, wow, que, ya ni siquiera donde esta wey, rayos, demonios, alguien pinche lejos este cabrón, Acelerale papá, no, 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 ah, ya me acordé, aquí había un, un, un atajo, pero no recuerdo donde, la verdad, creo que ya me lo pasé, ahí estaba, ahí estaba, pendejamente no lo agarré, pero va a haber una revancha, no te preocupes amigo, no te preocupes mi amigo, Aquí las revanchas, se dan por montones, Si, 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 lo perdí, lo perdí, pero tampoco, Te pusiste de puerco, te pusiste de asqueroso y tramposo, Ay si, no lo des la próxima vez, Ah, todavía me lo pones, me flexías en la cara cabrón, venga, venga, no, 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 estoy listo, y lo sé, es por eso que te voy a retar, perro, maldito triceratopo, Venga, y pendejo, se me olvidó, jaja, demonios, hijo de tu madre, Esperate hijo de tu madre, no, 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 es que se lo adelanta bien cabrón, Si, 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 lo alcanzo, como no, y pensé que lo tenía, eh, pensé que lo tenía, se me adelantó, psss, Ay pendejo, justo, justo fui a chocar con ese chingadero, a esto lo voy a necesitar, porque esta muy perro ese carnalito, anda perrísimo ay ya lo vi, ay no seas mamón, si ya fácil me dijeron llégale a la goma, jajaja de morios venga 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 venga, listo, fuera, vamos a ver caballo, vale, tranquilice ese carnal, no mames, corre bien pinche rápido, tranquilice ese carnal, le dije, venga 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 no, 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 suena muy cerca, suena muy cerca este cabrón, ay porque chingas lo y choco con ese carajo, uy 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 me pone de nervios que me persigue este cabrón, ah no mames, corre corre corre, no agarraste nada, no seas pendejo, corre, no sé si usarlo o guardarlo, lo voy a guardar para emergencias, no, 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 esto es una emergencia verdad, eso, 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 corre corre, ay 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 agarra al menos esa madre para darle un chingadaso, está muy loco este güey, no puede ser, otra vez, no, 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 que fue eso, no, jajaja, me quedé tan circo, hijo de tu madre, te salvaste cabrón, te salvaste, por un, por pinche chingaderita cabrón, sentiste, ahora si sentiste pelos, vas a ver, vas a ver, ahí voy, ahí está, ahí está, al menos no me aplastas, si yo lo sabía, ay ay, creo que aquí sí, no, aquí no, aquí no, aquí no, ven acá, ven acá, ven acá, cálmate, cálmate, eso, ahora si lo sé, me valió madre, tan, 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 no mames, no mames, aléjate, 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 están muy cerca, a ver, es que esta vez la tenemos que ganarnos Shawn- hatte cabrón, escuchan tus pisadas, me pone de nervio Sol good, a ver si, esta vez la tenemos que ganar sí o sí, si me fue ese turbo, demonios 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 demonios, demonios demonios demonios, no 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 aléjate 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 hay demonios hay demonios ay suena bien cerquita ese cabrón no choques con nada por favor que habilidad que habilidad que habilidad sí 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 lo he conseguido este cabrón está bien cerca el güey, vientos vientos, bien hecho, gracias, gracias, nos vemos mi amigo, buena pelea, buena contienda, buena carrera, me hiciste sudar amigo, vientos, ya tengo un pedacito de esa madre, vamos a darle, vamos a darle, que esto ya está concluido, eso fue sacrilegioso, déjame que me cambie esta madre, cámbiame a un, a un pinche una lanchita, a la chiviris, gracias, gracias, tenemos que ir, a por este lugar, donde seguramente, haremos triunfantes, triunfadores, meanwhile, no se que, avioncitos, mis favoritos, me preparo, vámonos, qué bonito se siente, no estar todo rechazado, a la hora de salir bonito, saben, eso es bonito, eso es bonito, y eso lo hay que ganar, así es que saben que eso es, eso es canon aquí, ganar, vamos a dejarles aquí, una pequeña flatulencia, para distraerlos de su objetivo, otra, qué bonito, qué bonito paisaje, eso, mira que vuelta tan hermosa, vamos muy bien, vamos tranquilos, veo que esta no es la parte difícil, o sea, ya es cuando te ponen el desmadre de las moneditas, es donde realmente, empiezas a notar el reto, pero aquí no, realmente, o sea, ahí vienen atrás, pero, tampoco es que digas, no manches, es que, ah cabrón, espera, ve, 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 justamente, pero no es que digas, no más, es imposible ganarle al tejón, o a la ratona, que no sé si tengan nombres, no sé si tengan nombres, no sé siquiera han participado en juegos anteriores, creo que no, creo que nada más Banjo, este, Conker, obviamente, Diddy Kong, y creo que ya, uno de los, de los cocodrilos, es el de, los de King Kong, los de King Kong, los de Donkey Kong, pero ahí en fuera, la verdad, no los reconozco, creo que esto no es lo difícil, demonios, siempre que digo eso, aquí me atordo el carajo, ya, vamos directo al podio, directo for the win, es lo que se ve muy chido, eh, por eso me gustaba tanto, yo como, los avioncitos, de hecho, era lo que a mí me llamó la atención, pues, después de jugar tanto Mario Kart, que igual las retas con los primos también eran en Mario Kart, pero cuando llegó este jueguito, era como, wey, aquí son aviones, wey, son aviones, eso es lo que, lo que a mí me, me llamó muchísimo la atención, y hasta el día de hoy, eh, me late mucho, usar solamente los avioncitos, son las carreras como que más chiditas, y en las retas son las que se ponían más perras, pero los carritos tienen su chiste, la lancha ni madres, esa no, esa nunca me ha gustado, se chinga, si le hiero sus inquilinos, a ver, ah, pinche tigre, Toño, ah, chinga, ya llegaron todos, por qué tan culero hice la vuelta, eso, creo, creo que en este sí se me complicaba, jajaja, es lo que estoy viendo, ¿verdad? eso, eso, porque aquí todos se agarran, ah, ya vi, ah, chinga, no, espera, 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 ¿siré por aquí? qué tonto, quise verme hábil, y me fui por otro lado, qué idiota, me dejé llevar, maldita sea, me dejé llevar, por el momento, no, no mames, ni madrazos, recupero esto, cabrón, y menos jugando así de idiota, quítate Banjo, no te quiero hacer daño, es que es por aquí, güey, ves, o sea, no es imposible, pero ya está muy cabrón, la verdad, pinche tortuguita culera, déjame algo, No, ni madres, ya llegaron esos güeyes, maldita sea, me distraje, me distraje, un poquitito, pero bueno, para quitarme esta distracción mental, quitarme y que regresen mis habilidades, vamos a dejar hasta aquí este video y poder completar el juego, porque yo me acuerdo que corrías contra un pinche cerdote, y ese güey el que se ponía loquísimo, pues estaba chingón, esperemos llegar a él, no te lo pierdas en el siguiente video, un poco más cerca del cerdote, bye.